De esta sierra a la otra sierra Se endivisa San José Vida mía de mis ojitos Que los vine y los dejé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de unos tiramantes Que en la toque estaba allí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que va a sufrir Pasaron meses enteros Ya empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar No lloró porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Su belleza me dejaron Y en mi mente llevo yo Al quedar solo Y un lero Y mi novia se casó Música 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 CC por Antarctica Films Argentina